A pesar de la ola de calor que estaba acotando España, este año el Escomán ha tenido algo más de 31.000 visitantes que se han dejado ver durante los tres días del evento. Los cosplayers y los no cosplayers han podido disfrutar de una gran cantidad de tiendas, actividades y concursos. Aunque eso sí, era imprescindible el uso de bánicos, ya que el calor y las aglomeraciones hacían que la estancia resultara agobiana. Uno de los puntos fuertes de esta edición han sido sus cuatro grandes exposiciones. El hogar de los juguetes rotos pretende mostrar a la sociedad las jóvenes promesas que empiezan a destacar en el manga. La exposición 20 años de bola de dragón en España ha contado con aportaciones como la de Víctor Santos, Javier Andra, Kenny Inura y Nacho Arranz, entre otros. Viaje a través del cosplay es una recopilación de algunas de las fotografías de cosplay hechas durante las anteriores ediciones de los espumangas y espocondos. Durante esta última edición de los espumangas hemos podido ver de todo. Hemos encontrado a Wall-E entre la multitud, algo casi imposible. También nos hemos topado con dos de los primeros zombies que nos dicen que la plaga de muertos vivientes ya ha comenzado. La plaga de muertos vivientes ya ha comenzado.